Hola, buenos días. Estás en Tiempo de Crawler. Hemos hecho una quedada conjunta con RC Crawler Osona. Estamos entre Seba y Taradell. Como veis aquí en mi espalda tenemos los Pirineos todos nevados. Está precioso. Y ahora nos vamos a dirigir a la zona que nos han dicho los compañeros, que es de Colta y Ops. Estamos a unos 8 grados, no sé si os lo he comentado. Y ya veréis que hay un montón de rocas preciosas. Ya veréis la cantidad de coches que hay. Nos vemos ahora. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.